Hola mis amores. Hoy voy a leer el libro Guacamole. Primero en español y después en inglés. Es un poema que también lleva una receta adentro. Ok. Guacamole un poema para cocinar por Jorge Argueta. Guacamole. Hoy les voy a hacer guacamole. Le digo a mi mamá, a mi papá y a mis hermanitos. Me miran con ojos grandes como los aguacates verdes en la cesta de la mesa roja de la cocina. Para hacer un sabroso guacamole que deje a tu mamá y a tu papá y a tus hermanitos pidiendo más, necesitas cuatro aguacates grandes como piedras verdes. Dos limones frescos grandes y brillosos como cánicas de cristal. Necesitas unas hojitas de cilantro verdes como un ramito de tréboles. Necesitas sal y nada más. Bueno, vamos a chequear con la señora Martínez si está de acuerdo con esa receta. Primero te pone su delantal de cocinero. El mío está ordenando, está ordenado de globos. Con mi delantal adornado de globos y un pajarito me siento una, un gran cocinera. Y lo soy. Canto y bailo por toda la cocina. El guacamole es muy facilito de hacer. Primero busco mi traste favorito. Lleva un guirlanda de florecitas rojas y hojitas verdes como corazones. Tengo ganas de bailar y voy bailando con mi traste de florecitas rojas y hojas verdes como corazones. Ahí me esperan los aguacates hermosos, verdes y grandotes. Los tomo en mis manos y siento al tocarlos que están blandos y maduros. Su cascarita suave y brillante como las hojas de mi jardín cuando ha llovido. Los baño en el manantial de la cocina y bailando y cantando los colocó en la mesa roja de la cocina. Pueden ver el charco de agua que se queda en la mesa después de bañar todos los aguacates. Ahora hay que cortar los aguacates uno por uno y muy despacito con el apoyo de un adulto siempre. Uno por uno y muy despacito comienzas a partir los aguacates por la mitad. En el centro del aguacate vas a encontrar una pelota. Es una pelota redondita como si fuera un pequeño mundo. Es lisa y resbaladiza como un tobogán. Si la agarras con fuerza se resbala y si la agarras débilmente se te cae. Oye, no tires la semilla. De estas semillas nacen los árboles de aguacates. Toma una cuchara ni muy grande ni muy chiquita. La cuchara es un tractor con el que vas a excavar la carnita de los aguacates. Cuando hayas sacado toda la carnita blandita de los cuatro aguacates, echa la carne verde de los aguacates en tu traste. Las cáscaras vacías de los aguacates parecen palangas. No las tires. Ponlas junto a las semillas. Ahora le agregas sal, no mucha. Cántale a la sal cuando la agites para que como pringuitas de llovizna blanca caiga sobre el aguacate verde. Mira, ella está haciendo que se calle como lluvia o como los sprinkles que echamos en un helado, pero de sal. Un poquito nomás. Una llovizna de pringuitas de sal. Ahora, con el tractor de tu cuchara, remueve un poco la carnita verde de los aguacates. Mueve tu cuchara hacia arriba y hacia abajo. El aguacate se está poniendo más blandito. Se está volviendo guacamole. Toma el ramito de cilantro, llévalo a lavar al mandantial, parece un arbolito. Lávalo bien lavadito, sacude el ramito y con tu mano salpica agüita en la cocina. Arranca las hojas del ramito, una por una, échalas al traste sobre el aguacate. ¡Ay, qué rico huele el cilantro! ¡Ay, qué frescura! ¡Qué verdor de olor! ¿Algo puede oler verde? El cilantro, sí. Ahora, toma los limones, que también son verdes y bien redonditos. Llévalos a bañar también al manantial. Corta los limones por la mitad, con ayuda, uno por uno, con cuidadito. Vas a exprimir las mitades con tus manos sobre el recipiente donde ya está esperando el aguacate. ¡Qué suaves! ¡Qué rico olor a fresco! ¡Qué verde tan verde! Me hace agua la boca el olor acidito de los limones. La cascarita de limón es suavecita y le sale zumo, que no te entre en los ojos porque arde el zumito que como lágrimas le sale al limón. ¡Ay, qué rico huele el río ácido del limón que cae sobre el verde tan verde del aguacate! Río, me río, me río, me río, me río, me río, me río del limón, me río del limón. De tus manos van a caer perlitas que parecen ojitos. Son las semillas del limón. Saca las perlitas que se caen sobre el aguacate una por una con tus deditos. Y no tires estas semillas tan chiquitas de donde crecen los árboles que nos dan limones. No tires tampoco las cáscaras del limón. Quedarán en tu mano como pelotas desinfladas. Ponlas junto a las cáscaras del aguacate y las semillas del limón. Ahora, remuévelo todo otra vez de arriba a abajo con el tractor de tu cuchara. Remuévelo bien y pruébalo. Échale más sal y mueve y muévele de arriba a abajo. Canta y baila porque cantando y bailando la comida sabe mejor. ¡Guacamole! ¡Qué rico! ¡Guacamole! Ya todo está bien verde y bien jugoso en el recipiente de florecitas rojas y de hojas verdes como corazones. Ya está listo el guacamole. Antes de sentarte a comer, toma todas las semillas y cascaritas y llévalas a tu jardín. Plántalas en la madre tierra. Así seguirán creciendo más aguacates, más limones, más colores y sabores. Ahora sí, llama a tu mamá, a tu papá, a tus hermanitos. Que se calientan las tortillas y los frijolitos y a sentarse a comer guacamole que sabe a fresco. ¡Guacamole! ¡Qué rico guacamole! Verde tan verde y tan puro como el amor. Ok, colorín colorado. Ese poema ha acabado. ¡Guacamole! Ahora, mi amores, voy a leer otra vez. ¡Guacamole! In English. You ready? ¡Guacamole! A cooking poem by Jorge Argueta. Illustrations by Margarita Sada. Today, I'm going to make guacamole. I say to my mother and father and my little brother and sister. They stare at me with their big eyes that remind me of the green avocados in the basket on the red kitchen table. You guys notice that their house is an avocado too? In order to make delicious guacamole that will leave your mother and father and your little brother and sister begging for more, You need four big avocados like green precious stones and two fresh limes, big shiny ones, round as crystal marbles. You need some cilantro leaves, green as a four-leaf clover. And you need salt, and that's all. Avocados, limes, salt, cilantro. That's the recipe. Those are the ingredients. First, put on your chef's apron. Mine has balloons on it. With my apron and its balloons and a little bird, I feel like a great chef. And I am one. I sing and dance around the kitchen. Guacamole is so easy to make. Then I get my favorite dish. It's decorated with a garland of little red flowers and green leaves shaped like hearts. I feel like dancing, so I dance with my dish with its little red flowers and heart-shaped green leaves. The avocados are waiting for me, so big and green and beautiful. I squeeze them gently with my hands, and I can tell that they are soft and ripe with their shiny, tender skin, like leaves in my garden after the rain. I wash them in the fountain of the sink, and then, dancing and singing, I put them on the red kitchen table. Now, it's time to cut the avocados. One by one, very slowly, cut them in half. In the center of each avocado, you'll find a little ball as round as a small world. It's smooth and slippery like a slide. If you grab it, this pit too hard, it will slip. But if you hold it too gently, it will fall out of your hand. Don't throw the pits out, because they're the seeds from which avocado trees are born. Take a spoon, not too big and not too small. The spoon is like a tractor that you will use to scrape out the avocado flesh. Scoop out all the tender flesh from the avocados, and put the green avocado flesh in your dish. The empty avocado skins look like wash bowls. Don't throw them out. Set them aside with the pits. Now, add salt, but not too much. Sing to the salt as you shake it, so that little spatters of white drizzle fall like rain on the green avocado. Salty, salty salt from my salt shaker. Salt goes in first. Now, with your tractor spoon, stir up the green avocado flesh. Move your spoon up and down. The avocado is getting softer. It's becoming guacamole. Take a little branch of cilantro and wash it in the fountain of your sink. It looks like a little tree. Wash it well. Shake it off. And sprinkle water all around the kitchen. Tear the leaves off your tree one by one, and add them to the avocado. Mmm, cilantro smells so good. Mmm, such a fresh, green smell. Have you guys ever smelled anything that smells green? Green, the color. What's it smell like? Now, take the limes. There we are. Which are also green and perfectly round. Take them over to bathe in the kitchen fountain. Cut the limes in half carefully, one at a time. You're going to squeeze them with your hands over the avocado waiting in its dish. So soft, such a fresh smell. Such a greeny, green smell. Their sour little lime smell makes my mouth water. The lime peel is soft, and juicy juice comes out. Don't get it in your eyes. It stings. The juice that comes like tears from the limes. Oh, the sour river of lime smells so good. Little pearls that look like eyes will fall from your hands. Those are lime seeds. Pick out the little pearls that fall into the avocado with your fingers. Don't throw them away. Lime trees could grow from them. Don't throw the peels away, either. In your hands, they feel like balls whose air has leaked out. Put them with seeds and the avocado skins. Stir everything together again, up and down with your tractor spoon. Stir it well. Taste it. Sprinkle on more salt and stir and stir around and around. Sing and dance, because food tastes better when you sing and dance. Yummy. What yummy guacamole. Now, everything is green and juicy in its dish with red flowers and green leaves like hearts. Now the guacamole is ready. Before you sit down to eat, take all the seeds and skins and peels into the garden. Plant them in Mother Earth so that more avocados will grow. More lime trees, more colors, more flavors. Now the time has come to call your mother and your father and your little brother and sister to heat up the beans and tortillas and to sit down and enjoy the guacamole that tastes so fresh. Yummy guacamole so greeny green, pure as love. And the end. The end. The end. The end. The end. Gracias.